muy buenos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy vamos a estar arrancando con un juego nuevo para el canal science road 2 estaba gratis en el steam y así probarlo nunca lo había jugado nunca lo había escuchado ni lo había visto vídeos de esto me metí en youtube buscar estoy viendo que está el 4 si mal recuerdo pero bueno vamos a arrancar con esto si me gusta yo te le gusta bueno tal vez obtenga me sal terminemos este compre el 3 y el 4 para seguir la serie para ver cómo fue o qué es lo que se viene por delante se ha creado una nueva partida en la resolución de la pantalla es 1280 x 720 no encontré en 1366 x y arranca más o menos así como sabemos que yo no lo he visto en el niño recién aparentemente es un prisionero que caen en cara por ahí un delito o algo y algo me ha pasado no me tienen en un lugar que no sé aparentemente por lo que hizo que había despertado un lugar médico o algo de eso no me ha pasado nadie se llamó el presidente? no me ha pasado la presa ha estado robando los llamados ¿qué tal de los goblones? debería pagar más atención no me ha pasado no me ha pasado como están respirando después de estar en una explosión de una explosión de masiva diría que es bastante bien lo que pasó? lo que pasó? lo que pasó 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 aún no No todavía, pero voy a retirar las bandas Esa gordura está bien Voy a poner mi edad Tenemos 23 Piel Como ven, yo no soy tan oscuro, pero se acerca No voy a cambiar nada de la cara Color principal del pelo, negro Color secundario, negro Color de vero facial, negro Barba Barba un día Barba larga no Barba un día Maquillaje no La voz Esa Presión facial no Estilo de movimiento Ay que sexy y sensual Putito Vamos a ir lo nuestro Vamos a caminar así ¿Quieres algo? Ese mismo Vamos a iniciar la partida Después yo lo Lo modifico un poco más y veo Esto pasó bastante rápido Supuestamente soy una persona muy Muy peligrosa Muy peligrosa Por lo que tengo entendido Mi hermano Estaba Lea Dejamos a entrar Por lo que tengo a estar acá Hay que decirle ¿Por qué estás todavía aquí? He escuchado que estés aquí Y quería que te rompiste Es una trabajo de dos hombres y nadie más va a darte una prueba ¿Ves realmente a que me acercas a algún hombre? No lo sé Este es al que se estaban peleando, a todos los que trajeron un hijo de muñadera para operar conmigo. Y si realmente descubres cómo hacerlo fuera de estas paredes, descubrirás que estás en una isla. Y estoy seguro de que no puedes descargar la guardia de costa. ¿Tienes un barco? No, pero sé dónde vamos a robar. Bueno, ahora vamos a salir de lo que vendría a ser el escape de la prisión. Vamos a ver, esto es lo que nos marca ahora. Cuerpo a cuerpo, para dar un puñetazo, para bloquear, al mantener pulsado durante más tiempo, el ataque cargado será más potente. Saca el perro de una, si enciendes, tras golpes con éxito contra el enemigo, harás un ataque combinado devastador. Bueno, tenemos que ir a matar al doctor, así que vamos a dar una buena paliza. ¡Toma! ¡Dale muchacho! ¡No chingues conmigo! Podemos intentar descargar por la pared o encargar por la frente. ¡Férmate! Vamos a jugar el tutorial para ver cómo es un poco y después a seguir la serie sin doble. Abrimos el live. ¡Gracias por estar disfrutando! ¡Vamos a asegurarnos de que no llegamos a disparar! ¡Toma para ganar mi dinero! ¡Ah! 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 ¡No para ganar mi dinero! ¡Que mal y excesiva! ¡Ah! ¡Ah! Nos fuimos. Siga Carlos a hacer la azotea. Perfecto. Sigamos a Carlos. Está... Está en inglés y a ver si lo puedo usar en español. Para entender qué carajo es lo que dice. ¿Entonces, recuerdas a mi hermano? Lo siento, Carlos, había muchos chicos que jugaban azul en los Saints. ¿Entonces, qué vas a hacer cuando llegues de aquí? No llegues a volver aquí. Tenemos que matar al guardia. Si pasa corriendo sobre armas que no tiene, la recogerá únicamente para cambiar de arma. Mantén pulsado Q. Perfecto. No, para. Ahí. Vámonos. Vamos, Carlos. Sígueme, Carlos. Estácate. Muy bien. Vamos, Carlos. No te quedes, Carlos. Ahí viene, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos. Vamos, Carlos. Vamos. Vamos. Vamos, Carlos. Vamos. Vamos a llegar a este punto. Y acá no. Vamos acá. Vamos acá. Vamos. Vamos a bajar. Vamos, Carlos. Carlos, la puta que te parió, Carlos. Vamos. Listo. Hay que ayudar. Carlos, ¿dónde tenemos que ir? Carlos, curate a bajar, máquina. Si hacemos nuestro camino, podemos llegar a la caja y volver a esta isla. ¡Suscríbete al enemigo! Estamos sin armas, así que... ¡Vamos, Carlos! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Subiste, Carlos? ¡No! ¡Opa! 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 Por ahí no era! ¡Por ahí no era! ¡No! ¡No, nunca hubiera más allá! ¡No te preocupes, pero la gente es increíble! ¡No me llevo después! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Echo ahora es! ¡No te preocupes! No vayamos. ¿Vamos, vamos, Carlito? ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el barco! ¡Donde está el barco! ¡Voy a nos irnos de aquí! ¡Tengo que ir a los bachos hacia nosotros! ¡Aquí está! ¡Oh, ¡héllos sí! Claro, genial Otro menos No estoy viendo a nadie por ahora un poquito Creo que soy un grupo de modas Otro left del cráneo Otro, le Markins Otro,轉ostro Otrooms Otro. Las milkeras Cues, куда distanlas $12,000 almak oplac� Otro, el ingeniero es School Otro era alama Ahora están todos los que están en televisión, en billboards, en los stores... Si te olvidas de quien el Otero es, mirad hacia el Sainz Ron y verás ese asesor. Aquí estamos. ¿Dónde voy a encontrar los otros Sainz? ¿Qué otros Sainz? ¿Qué estás diciendo? No hay nadie que ayuden, los Sainz fell aparte. Cuando el Brotherhood Ronan y Samdi aparecieron, los que fueron dejaron sus flagios antes de ser killed. Bueno, eso es genial. Mira, sé que no te pones por eso, pero mi consejo es de mantener tu cabeza. Los policías están buscando a ti y mucho ha cambiado. Yo digo que vas a comprar una cerveza y vas a coger lo que puedas. Gracias, Carlos. En cualquier momento. Bueno, listo. Estamos fuera de la prisión. Perfecto. Jugada completa. Dinero 500. Y nos hemos salido... La primera misión está cumplida. Así que, bueno. Vamos a continuar. A ver qué es lo que nos marca. El juego se guarda automáticamente. Tras completar los millones. Guardarías a nivel de actividades. Accede al guardado del menú. Está. Listo. Perfecto. Bueno. Una cantidad de gente de acá, pero supuestamente nuestro punto es el que nos están marcando ahí en el mapa. La violeta. Uy, uy. Me voy a meter en problemas, me voy a meter en problemas. Lo voy a dejar ahí por las dudas. Vamos a correr por acá. No podemos hacernos mucho los locos porque... Como verán, ahí hay dos policías. Acá hemos llegado a nuestro primer punto. Pulsa E para iniciar la primer misión. Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a dejar por acá. La parte... Lo más difícil la he hecho. Nos lograron sacar de la cárcel. Ya estamos afuera. No sé qué es lo que se viene por delante, pero bueno. Vamos a dejarlo por acá para ver si a ustedes les gusta. Si les gusta, me lo dejo en los comentarios. Yo continúo con la serie. Y así. De ser así... Como yo digo, Euro fijo. Siempre hay Euro. Y bueno. Voy al Terno junto con esta otra. Subo uno de Euro. Otro de este juego. Y así vamos viendo. Pero bueno, si les gusta, primero los comentarios de ustedes me lo dejan ahí en la descripción. Y de ser así, continúo con la serie. Así que les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.